Tú el bufón del rap, yo el rey de letras La comarca sabe quién tiene más respuestas Sale siendo el mejor en sí, un fin en callejeras Yo siendo el mejor del año, vamos super a soferta Yo tengo mi gang, todos estamos insane, buscando los hits Así da mi alma y tu cuerpo venís Yo no quiero amor, nena, si no es contiquís Se pone caliente con el Hennessy Privilegio, una cuna del rap, proyecto un objetivo de alcanzar al capitán Viendo desde la banca como juegan los demás Y ahora, con brazalete para organizar ¿Qué piensas? Que la calle es vestir prendas Debo estar censurado por cogerme a estas perras Estoy sonado en mi barbie, a ti ni te creen las letras Paso hay que tener hacha, no juego con indirectas Peca, que estás en mi puta secta La estrella está invertida, giro por punto 40 Que tentación ver a tu cuero de pierna abierta Se presta pa' hacer lo que quiebra y no me molesta Escribo magia como Harry Abuso del beat, soy Nazar Larry Sonríe mi ansiedad como Jim Carrey Jugando en la vida a nivel Jumanji Santifica, da las barras que suelto Las pocas que tú expresas, estás en perder respeto Debes dejar las huellas, solo al voz del juego No vivir de facetas, que rap es como experto El 24-7, haciendo la mierda que solo intenta No sabe ni que quiere y quiere que yo la comprenda Mi gang no vale nada porque ellos no están en venta Yo escribo lo que vivo mientras tú solo apareces El momento que pruebe la mierda, me como el planeta Fuera de etiquetas, un distinto nacido en noventas Corté aquella cuerda que me ataba a todo el panorama Y los pocos que me escuchaban no los ganen competencias